Porque hoy nos va a develar la importancia de descubrir qué lugar y en qué zona se produce el dolor de la espalda. Es muy importante saber en qué lugar se produce ese dolor para así identificarlo. Así es que preste atención al programa de hoy porque además está cargado de repletas y muchas sorpresas. Lo prometido es deuda, ¿ya? ¿Dónde y por qué es tan importante ubicar ese dolor, Álvaro? O sea, dependiendo de la zona de la espalda en la que se encuentra un dolor, ¿nos va a entregar una información u otra? Exactamente. Lo que pasa es que la columna, si tú piensas, es la expresión de todo el sistema nervioso central. Todos los nervios que se juntan en el cerebro y que bajan a mover las manos y las espaldas pasan por este tubo de la columna. Imagínense ustedes, si ustedes especulan, imagínense la energía que tiene eso. Eso son electricidad que va bajando y se va transmitiendo en forma electroquímica. Son electricidades en el fondo que se van transmitiendo para que tú muevas los músculos, para que tú sientas, para que tú tengas todas las funciones de las extremidades y de las piernas. Incluso algunas otras funciones de los nervios sacrofajos. Entonces, es súper importante cómo duele, porque son cables eléctricos. O sea, para que la gente entienda, son cables que si tú aprietas este cable... Te voy a dar un ejemplo fácil. Si tú llegas a la cocina y prendes el interruptor de la cocina, te va a prender la luz que está en la cocina, no te va a prender la luz del baño. Entonces, la columna tiene esa gracia, que tú, sabiendo cómo se irradia el dolor... ¿Pero el lugar perfecto cuando... Perfecto. Y no hay una evadiación de otro lugar, por ejemplo? No, a veces son dolores referidos de otras patologías que no son de columna. Pero en general, la mayoría de los dolores, tú teniendo una buena clínica, esa es la gracia de la columna, que usamos resonancia nuclear, usamos radiografía, pero la clínica es mágica. Tú con la clínica, tú puedes diagnosticar muy cerca de lo que está realmente, realmente pasando adentro. Le queremos responder todas sus dudas, inquietudes, Facebook, Instagram, Twitter, videos, lo que sea. Hoy le respondemos. Vamos con el siguiente Instagram, por favor. Venga. Leslie nos dice, hola, a mi pareja le duele la zona del cuello hasta la mitad de la espalda y cuando despierta, siente adormecidos los brazos hasta la punta de los dedos. ¿Qué puede ser? Gracias, buen programa. Gracias, Leslie, a ti. ¿Qué puede ser? Claro. Desde el cuello... Hacia los brazos. ¿Qué tenemos en común? Hasta la punta de los dedos. Hasta la punta de los dedos. Tenemos, ¿qué tenemos en común que duela desde el cuello hasta los brazos? Las raíces nerviosas o la médula. Cuando tú aprietas la médula al centro, los primeros síntomas de lo que le llamamos enfermedad mielopática o mielopatía son que se empiezan a adormecer los dedos o bien empiezas a sentir dolor junto con el adormecimiento y más adelante empiezas a tener problemas de irradiaciones de dolor y algunas veces pérdida de fuerza. Ahí tenemos una gráfica, doctor, interactiva. ¿Dónde deberíamos apretar para sentir el dolor, por ejemplo? Por ejemplo, si aprietas en la mano derecha por la espalda el dolor que está en las dos cruces de arriba, en el lado izquierdo, tenemos que puede ser el derecho. Lo que pasa es que puede ser cualquiera de los dos lados. ¿Apretaron bien? Esa, esa. Exactamente ahí. Y se irradia en esa zona esas raíces. Por ejemplo, si tú tienes más abajito en el cuello y se te produce un problema en la raíz C7, mira cómo se te irradia hasta los dedos medios. ¿Y se vuelve en los dedos porque está contraído, está apretado? Exacto. Puede ser que se irradie, por ejemplo, si una raíz C7, puede ser que se irradie esos dedos medios. Entonces tú examinando y preguntándole al paciente, vas a decirle, ¿qué dedo se le duerme? ¿Cuál es el problema que tiene? Entonces le ves primero la sensibilidad y después la parte motora. ¿Cómo podemos diferenciar, por ejemplo, más susto? Porque hay personas que están con un infarto en el corazón. ¿Y te acuerdas que se duerme el brazo derecho o el brazo izquierdo? No, el izquierdo. El izquierdo. ¿Cómo diferenciamos? No, clínicamente es diferente. Porque el dolor es opresivo, es brusco, produce una respuesta simpática, al paciente transpiran. Te fijas, es otro tipo de dolor que el dolor de columna, que es más crónico, recurrente, viene con pic de alta, de baja y viene con una irradiación bien característica. Álvaro, ¿dices que quizás es porque hay una compresión en la médula? Claro, eso, por ejemplo, puede ser un inicio, puede, no es que sea, que no se asuste, pero puede ser un inicio de una estenosis, que a lo mejor viene desde chiquitito, el conducto central de la parte cervical viene más estrecho y esto empieza a apretar cuando empiezan a pasar los años, los discos salen ese atrás, le salen un par de hernia y eso comienza a ser una pequeña restricción de la médula. Y al dormir, porque cuando uno duerme, es 100% postura. Y muy típico en la mañana, no es la mielopatía, ¿sabes cuál es? Los túneles del carpo. Por ejemplo, la gente que trabaja, que teje, que hace crochet con las manos mucho, dueñas de casa, las pescadoras, esas que hacen las redes de pescar, tienden a decir, hoy en las mañanas manejo con los dedos tiesos, con mucho dolor y se me adormecen las puntas de los dedos. Eso es típico del síndrome túnel del carpo, de acá de la muñeca. En el caso de la niña que nos escribe por el pololo novio que llega hasta de dolor varios días, ¿puede ser peligroso? ¿Cuándo uno tiene que decir, esto es peligroso porque son varios días? Ella tiene que consultar, él ya tiene que consultar porque tiene adormecimiento, tiene ciertas estigmas que están muy, muy aparecientes, ciertos signos y síntomas muy recientes, que nos pueden derivar a estar con esa patología y tratarla en forma precoz. O sea, cuando hay un adormecimiento durante el día, hay que ir a revisar sí o sí. Claro, porque los adormecimientos no solamente son por la meula, también son por polineuropatías, te fijas, por ejemplo, a la gente mayor le falta vitamina B, los nervios se desmielizan un poquitito y empiezan a sentir adormecimiento por todas. O sea, algo te está diciendo... La diabetes también hace problemas en los vasos, en el vorum, entonces también sienten ciertos adormecimientos. Hay varias cosas de enfermedades metabólicas de otro lado, pero es muy frecuente que la columna ande dando vueltas por ahí. Ok. Mira, te quiero contar que ya están enviando muchas preguntas, quieren saber, quieren preguntar, tenemos un audio, Paola, que te preguntan lo siguiente. Hola, buenas tardes, me llamo Paola Tapia, soy de Vallenar, necesito que me ayuden, estoy sufriendo, estoy sintiendo muchos dolores de espalda y la parte baja. En la noche el dolor es constante y en el día viene y se va. Y cada día que pasas, subo más de peso, tengo resistencia a la insulina y soy hipertensa y siempre estoy hinchada. Si me pudieran ayudar, muchas gracias. Guau. Vamos a identificar en la gráfica, pero tiene dolor de la parte baja, sobrepeso, ahí está la gráfica, hipertensa. Resistencia a la insulina. Guau, aumenta en la noche. Claro. Apretemos ahí al centro. Si tú te fijas, si hay dolor en el centro, puede ser por las raíces más altas un dolor que se irradie como en cintura. Cuando hay un problema en la columna de las raíces más bajas, por ejemplo en el glúteo, que apriete un poquito más abajo, en el glúteo, ahí ya empiezan las raíces más bajas del letré y muchas veces las raíces, por ejemplo, se aprietan más abajo, en el glúteo abajo, esas raíces también se irradian hacia arriba y hacia abajo. ¿Te fijas? Toman el glúteo y se pueden irradiar por la pierna. Entonces nosotros decimos, señora, ¿qué le duele? ¿Cómo le corre el dolor? Dice, ¿cómo se le irradia el dolor? Dice, me duele acá, se va por la cara lateral, que es muy frecuente, la cara lateral del pie y se me va para el dedito gordo. Puede que no llegue abajo, puede que llegue un poco menos, porque todo depende de cuánto aprietas el nervio. Si la raíz nerviosa la aprietas más en la columna, va a irradiar hasta más abajo. Si la aprietas menos, irradia menos. Nosotros operamos a los pacientes con despierto. En la cirugía moderna de columna se opera despierto, monitorizando. Entonces tú te das cuenta que de repente el nervio lo aprietas un poquito y el paciente empieza a sentir la sensación de dolor hacia abajo. Lo aprietas más y llega hasta abajo. Entonces con eso puedes decir, ya, señora, le duele ahí, se le corre por acá, lo más probable es que usted tenga una radiculopatía del nervio L5. Pero ella dice, en el día desaparece, va y viene, y en la noche aumenta, aumenta en la noche porque todos los dolores aumentan en la noche. Es que ella tiene un lumbago. Tiene un lumbago. Entonces no solo son las raíces nerviosas como sale ese monito, sino que también puede ser producido por las articulaciones de la columna. Y esas estén inflamadas. Y esas articulaciones tienden a doler cuando tú inicias la marcha o algunas veces en la noche cuando cambias de posición. ¿Te fijas? El sobrepeso la perjudica. Lo que siempre hemos hablado en este programa, lo importante es que las personas tengan un balance muscular en la columna. Es muy importante que ustedes hagan ejercicio tres veces a la semana, por lo menos una hora, y no como decía una amiga mía, que le gustaban los ejercicios que no transpiraba. ¿Qué no transpiraba? Es cierto. Un gran amigo mío siempre decía, me encanta el ejercicio, pero no me gusta transpirar. ¿Qué recomendación le podemos dar a la señora para uno, está claro que ha de bajar de peso, pero ¿tiene algún movimiento, algo que pudiese hacer ella en la casa como para alivianar ese dolor que tiene? Claro, yo creo que ella lo que tiene que pasar, el dolor es lumbago puro, no tiene irradiaciones. Eso más o menos es bueno porque no tiene todavía tomado las raíces nerviosas. Entonces, lo más probable es que ella tenga un sobrepeso, no está haciendo muchos ejercicios, entonces yo partiría con usted, cambie sus hábitos de vida. Tanto los hábitos, que hemos hablado tanto, cómo sentarse. Alimentación, importantísimo también, y sume los ejercicios tres veces a la semana, y a lo mejor, a lo mejor, esto empieza a disminuir. Abdominales, por ejemplo, abdominales para fortalecer el abdomen, para fortalecer el cuerpo. Acuérdese que lo del core, lo del core. Porque levantar la espalda... No puede. Entonces, acuérdese que abdominales que sean cortos, que se llaman isométricos, que no sea con movimiento porque terminan peor, que terminan peor. Entonces, que busque hacer un poco de ejercicio, tener rutinas de caminata, disminuir un poquitito el contenido graso, y ver cómo anda. Y, por ejemplo, estiramientos tipo pilates, yoga, y eso le iría fantástico. Todos ayudan. Fíjate que yo, entre más años pasan, entre más veo pacientes que comienzan a hacer ejercicio. Yo tengo pacientes que están a punto de operarse, vienen con una hernia, con dolor crónico, un poco de radiación, y empiezan a hacer ejercicio, y ya, y se empieza a ir el dolor. Obviamente, otros se complican y hay que operarlos. Podríamos evitar los dolores si las personas hicieran ejercicio continuamente, o que sea en su casa, en cualquier minuto. ¿Un porcentaje de las personas? Sí puedes evitar, no a todas las personas. No a todas, claro. Porque si está la médula apretada, eso hay que operarlo. Es como a mí me llegan pacientes todas las semanas que tienen los conductos lumbares bajos, muy, muy apretados. Entonces, caminan una o dos cuadras, y se tienen que echar adelante, y se tienen que sentar. Ni bloqueos, ni ninguna cosa soluciona ese problema. Eso hay que entrar con una televisión, operar, abrir los conductos. Son cirugías bastante rápidas de hacer, y ahora cada vez más con muy buen pronóstico. Entonces, esas cosas, los pacientes tienen que entender que hay cosas que hay que operar. Pero hay muchas cosas que se pueden prevenir con ejercicio. Para no operar. Exactamente.